El presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep Maria Bertomó, anunció que Ernesto Valverde será el nuevo director técnico del equipo catalán. Después de estar cuatro años al mando del Athletic Club de Bilbao, el técnico español de 53 años empezará una nueva era en el Barcelona, donde buscará poner al equipo en lo más alto de las competiciones. La presentación del nuevo técnico será el próximo jueves en las instalaciones del equipo Blaugrana y se confirmó que firmará por dos temporadas con opción de una más, según el desempeño que muestre con la escuadra culé. Notimex.